Estar contigo no puedo, dándote pena Dándote pena, estar contigo no puedo, dándote pena Estar contigo no puedo, dándote pena Dándote pena, no quiero tu consuelo, a mi condena No quiero tu consuelo, a mi condena Tú eres el aire, yo soy el mar Tú bajiste y yo me muevo, a tu te vas, a tu te vas Pero yo me quedo Ya se me fue la alegría que conociste Que conociste, ya se me fue la alegría Que conociste, ya se me fue la alegría Que conociste Que conociste y que por muchos días lo compartiste Tú eres el aire, yo soy el mar Tú bajiste y yo me muevo, a tu te vas, a tu te vas Pero yo me quedo Yo ya no soy quien era Volcán de fuego Volcán de fuego Yo ya no soy quien era Volcán de fuego Yo ya no soy quien era, volcán de fuego Volcán de fuego, soy como lavar la tierra y apagar el viento Soy como lavar la tierra y apagar el viento Tú eres el aire, yo soy el mar Tú bajita y yo me muevo, a ti te vas, pero yo me quedo Ya nada queda de mí, pa' que recuerde Pa' que recuerde, ya nada queda de mí, pa' que recuerde Ya nada queda de mí, pa' que recuerde Pa' que recuerde, buscar camino feliz Querida cierre, buscar camino feliz Querida cierre Tú eres el aire, yo soy el mar Tú bajita y yo me muevo, a ti te vas, a ti te vas Pero yo me quedo Tú bajito